¡Suscríbete al canal! Sí, está atrapada, así que hay que salvarla Pero primero tengo que enfrentarme a uno de sus maravillosos esbirros Como no, joder Cominar con esto Me he comprado bastantes cositas, ya lo sabéis Tengo bastantes cositas nuevas ¡Ahí viene el bicho! Aún no tengo que cargarme, no os preocupéis Supone que viene por detrás tuyo, pero aunque te esperes media hora no viene Que yo sepa Así que simplemente seguir y ya está Como que no quiere la cosa Es más, creo que si me doy la vuelta y empiezo a caminar hacia allí No está, es que no recordad Pero bueno Vale, aquí empezará a salir Saldrá que os apartéis, os apartéis y ya está Hasta que el bicho decida aparecer Eh, si me recuerda la puerta del fondo Y luego tienes que ir para atrás Creo que no recordad, ¡Ah, no! O sí, o no, o sí, o no, o sí ¡Uy! Ahora vale Me había salido de estrés y me había quedado pillado, joder Teóricamente ha entrado Pero aunque vayáis, ya os digo, no está O sea, son esas cosas mágicas de... De los videojuegos Los cuales, obviamente, si tú te acercas el bicho ya no está Hay que llamar al ascensor El ascensor sí, pero no responde Con lo cual hay que activar la corriente O sea, esto creo que se activaba Dentrógeno líquido que evita esto aquí Ya veréis para qué No me acuerdo si tenéis que poner una patada o un tiro, no me acuerdo Tienes que salirme esto Esquivar Saldrá un par de veces hasta que el bicho decida aparecer Eres un pesado, colega Eres muy pesado y no es para nada Pero oye, si el bicho es feliz No tiene nada mejor que hacer Música de tensión en la cual no aparece todavía, pero bueno Este tío el pido pone música de tensión para dar por culo Eres cansino, sí, colega, eres cansino Tampoco tiene mayor que Simplemente llega hasta el final y ya Para activar la corriente y volver y coger el ascensor Pero aún no lo voy a coger Yo voy a coger y matar al bicho Es opcional, es totalmente opcional matar al bicho Pero yo quiero Yo quiero matarlo porque da una cantidad de parte como importante Vale, los descoperes me van a dar falta Tengo intención de usar la magnum más que nada, pero bueno Coño, es un pesado, tío Que quería mirar a ver si había algo nuevo Tío Es que, es que Eso no es educación, joder Eso no es educación Estoy dando vueltas como un gilipollas Es la de la derecha A ver Oye, es pesado Déjame darle la palanca, coño ¿A activar la corriente? Sí Y ahora es cuando viene el bicho Tengo que ir a la puerta, no podemos salir Obviamente, si no, ¿para qué? Hay que esperar cuatro minutos en los cuales el bicho te persigue Venga, bicho Cuando quieras salir La hostia, colega O tenía que darle al botón para intentar salir Y luego salir al bicho Creo que era darle al botón y entonces sale al bicho Comprobar Abri la compuerta, sí Ahí está Hola, guapo Decía esto, hermoso ¡Guapo! Ven aquí Ven conmigo Ven conmigo que te cuento un secreto Ahí, coño Ahora Tumbar Voy a coger La magnum Y hostia in the face, motherfucker ¡Hala! ¡Joder, capullo! ¡Joder! Pon la cara bien Ahí está Recarga Y ya está Coño Se me ha olvidado de la esquiva Yo también soy listo A ver Me curo Contra la calma del mundo No pasa nada La puerta Creo que se abre en un momento ¡Qué pesado! ¿Abres o qué? ¿Cómo está la cosa? Coño No le daré yo ¿Para qué? Si no hace falta Creo que había otro ¿O no? No había más De estos de... No, no No había más Tengo que esperar simplemente A que me abran la puerta Entonces seguir pegándome con los Mierda eso ¡Ay! Coño No he dado La segunda Ahora se abre Vale, menos mal ¡Joder! Ahora, joder En principio voy a usar uno solo Porque Con esto aguantas un golpe Ven, bicho Ven Vamos de paseo Vamos de paseo Pi, pi, pi En un cose nuevo Coño Por darle a tumbar Me lo he comido A ver Va, te estoy esperando Coño Si le he dado Juego falso Tumbar Ese, congélate, hijo Estás más guapo congelado Si ya te lo digo yo ¿Qué ostentos has llevado, colega? Este morirás Ya Algún día te morirás Cansino Venga usted para acá, por favor Señor majo Coño Venga Zumbar Realmente ya os digo O sea, podéis esperaros simplemente Pero yo prefiero matarlo Más que nada por la pasta O sea, tampoco Tampoco tiene mayor que Recarga ¿Me dejas pasar? ¿O no? Ah, anda, mira Punición Hola No, quita Quita, hombre Que molesta A fregar Pírate a fregar Que te hemos pesado, coño Nos salió pesado el niño, oye Nos salió pesado A ver Venga usted para acá Si le hace ilusión Aquí no había Ningún Ah, aquí Venga, va Aparece Yo te invoco Benzebú Coño ¿Ya? ¿Ya te has venido? Vale Nada, para ti ¡Gostadlo, guapo! Que me hace como de repente Se congela Ups Es una hostia Es verdad que yo me tenía que congelar ¿Sabes? No se acuerda el bicho Que se tenía que congelar Me acuerdo yo antes que él Obviamente Por desgracia Ya no quedan más O sea que tengo que cargármelo A pura hostia A menos que yo recuerdo No quedan más Recarga Esquivar Eres pesado, eh Coño No puedo esquivarlo esto ya Lo malo Ah, bueno Podría usar estas Creo que Les tiran daño también Vamos a probar Coño, pero Quítate de en medio, hombre Está pesado Ala Eso es falso Eso ha sido muy falso, tío Coño Ala Arde No te morirás No, ¿pa' qué? No te morirás Voy a tendré que meterte de hostias Con el rifle racontillador Y a tomar por culo Coño Tío, pesado Al final me moriré Por no tener munición No por nada más Tampoco tiene mayor que A ver Joder, qué pesado Qué tío, más pesado Que te quiere morir ya Cancino Qué pesado eres, colega ¿Tengo algo para curarme? No Es que el faculdade es muy lento Como para poder darle con ello Ah, toma por culo Ha costado Pero se ha muerto Joya de la corona Esto es para Obviamente la corona Que hemos cogido antes Que yo creo Recuerda que la cogí O si no te la contaba Después una de dos A ver Sí, sí Que la tenía, sí Combinar con la corona Corona con joyas Viene una Y tienes que poner Otra más Tengo que ponerla de en medio Y cuando pones Todas te forras Que te caga Ala Para arriba No ves que no tengo nada Para curarme Pero bueno Me apañaré Cerro tu padre Que yo me ducho cada día Go get the kill Go get the kill Y dale con ya Con el puerco Que yo me ducho cada día A mí que me cuentas Y sois vosotros Los que vais sucios Hola guapú Fin del capítulo 382% Mucho me parece Aunque he gastado munición De escopeta Como un gilipollas Al final Pero bueno Básicamente Bueno Estáis parando la nada Pero oye Como me sobraban balas Tampoco pasa nada A ver Creo que ahora está El bugonero Y si está el bugonero A lo mejor le compro Algo para curarme O alguna gilipollas así A ver Nada de mano Y espinela Chachito No habrá nada Para curarme Por aquí cerca Me da que no ¿Tú me vendías más Para curarme? ¿O no te quedabas más? No me acuerdo Si le quedaba alguno Para comprar o no Ya no me acuerdo ¿Qué vendo? Pues munición de TMP Para empezar Que tengo para aburrir ¿Qué más? Spinner Es que tengo dos Clarima Indigo Es la corona Con joyas Lo abaste que vale Luego se dan 50.000 Si mal recuerdo Que te puede llegar A costar La mierda esa Si me quedo en sprites Ah si Para mi Tienes más Te compro uno más Va Uno para curarme ahora Y otro para luego Por si acaso No puedo mejorar nada Creo Alma Antidisturbios Puedo mejorar Pero como que no No la tengo ya Podría subir la potencia A lo que en FantaFly Pero es que no Es que no vale la pena Ahora mismo Tampoco tengo balas O sea que tampoco Tampoco es excesivamente útil Ahora mismo Lo que quiero es Echaré con antibalas Eso lo quiero para ayer Pero aún no sale Una putada Eh A ver Notas de Luis Parte 2 Notas sobre las plagas Es el primer gobernador Había cogido Y tapado todo Para que nadie descubra Las plagas Pero Por investigar Investigar Pues las cosas salen a la luz Señor de Dios otra vez Etcétera Etcétera Bueno ya lo leéis vosotros O sea No quiero Coger y leerlas todas Porque ya me las sé Pero Vosotros leedlas como queráis A ver No guardo básicamente Porque para que Acabo de guardar la cena Hola Ay Esta es la parte de las minas Esto es un coñazo Pero bueno Coñazo para el jugador Para los que estéis viendo no tanto Pero Coño Por no darle Eso es no De típica serie Antigua de dibujos No, no Agáchate Ahí va ¿Dónde vas? Colega No te levantes No No me salta las plagas Pesado Mira que bien hierba Luego la usaré Trae para acá ¿Dónde vas? Flipado Que no es un flipado Munición No, no hay Tú no me soltas nada A ver barriles ¿Qué hay aquí? Ah mira que bien Munición de pistola y hierba verde Oye ¿Querás que no voy Hinchándome a A hierbas verdes Esto no se podía caer en principio ¿Te lo acordás? O tienes que bajar Pulsando una palanca O algo así Lo tienes que llevar Sí, tienes que caer Una palanca o algo así O llevarte la mierda De esa palante O una cosa así O al revés No me acuerdo La cuestión es que La cuestión es que el vagóneta Eso se tiene que mover ¡Eh, eh, eh! Se me ha cortado el mando Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ahora Me parece que el cable Está fallando un poquillo El cable del mando Que no deja de ser Ya os digo El cable que tengo yo Ahora mismo de mando Es el El mismo cable Que va con los móviles Pero es el mismo El micro USB O sea que si veo que eso A lo mejor le compro un micro USB No voy a tomar por culo Si veo que me da mucho por culo Escucho a alguien con dinamita Este hombre de aquí No toques eso Que no te hace falta Cuidado que Paso Eso Paso que mancho ¿Eh? Cállate con eso En las manos Y así me libras del mal ¡Líbrame del mal! Eso es ¡Hala! ¿Habéis visto que fácil? Y que limpio me ha quedado Ah coño Que tú estás vivo No Cuidado que con el cuchillo ¡Hala! Menos balas que gastas ¡Ah! Por Dios Que pesado con las plagas Me da la sensación De que eso llega muy lejos ¡Hala! Plagas fuera Y tú ¿Por qué llevas dos hachas En vez de una? Pregunto Si luego no usáis más que una Esos son cosas que no entiendo O sea llevan dos hachas Pero solo usan una ¿Para qué? ¡Para alardear! ¿Qué pasa? Vas de chulo tú De chulo putas A ver Voy a hacer un de escopeta Mira Justo las balas que había perdido antes Desechadas Además de pegarle tiros al tío Y ya estaba muerto ¿Tienes la palanca? Sí ¿Por qué no? Allá va ¡Hala! Arreglao Arreglao Sepa que la dinamita Que me hace falta Ya se jodió Se jodió la marrana A ver tú Un forastero Uy Si te doy te caes ¿No? ¿Al principio? Sí Te caes Atravesando el suelo Pero te caes Parece correcto A ver Arriba todo No Deja Deja la dinamita Deja la dinamita Que no es tuyo Eso es caca 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 Me cago en la puta Que dejes eso Ah ya te has caído Torpe Que es un torpe de mierda En principio Creo recordar que le podía disparar la dinamita Y explotaba Pero no sé por qué no cuela No sé si es que tiene que ser Cuando la están lanzando O es que yo estoy apuntando de puto culo Que también puede ser Puede ser perfectamente A ver Ven aquí majo Que tiene con el cuchillo Que es más gratis No te levantes Coño Que no llevo ahí Hombre Ea Ha tomado por culo ¿Pues eso da munición o algo? No Pues que te doy por culo He escuchado a alguien por detrás ¿Verdad? Míralo Efectivamente Anda mira Si tú eres uno de los majos De la dinamita Te dispara O te las chusas Que tiene la espalda ¿Dónde cojones Apuntabas Colega? ¿Por qué? ¿Por qué cojones Le ha estampado la dinamita A la pared Y le rebota el solo? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan tonto? Que alguien me lo explique ¿Por qué es tan tonto? ¡Hombre! ¡Doctor Salvador! ¿Cuánto tiempo sin verle? Vamos a darle una calidad bienvenida A una escopeta Siempre viene bien Yo sé que se acuerda de mi escopeta Yo sé que él se acuerda Venga usted para acá Por favor Doctor Salvador Que yo sé que quiere una calidad bienvenida Como debe ser Mira, ya que vienen varios Es que los pongo todos en línea Au Oye Eso te me ha educado Lo toman por culo Atrás Engendros del mal Doctor Salvador ¿Dónde va usted? Por favor Doctor Espere su turno Por favor No me sea mala persona ¿Ya se ha muerto? Joder, qué rápido ¿Qué te caes? Joder Ah, pues te mueres ¿Por qué te flota la cabeza Cuando te oye la pierna? Es algo que nunca entenderé Ya más me loco Pero yo creo que Dispararle a alguien en la pierna Y que de repente le mete la cabeza Mucha lógica no tiene ¿Ande va? Parece una gallina, colega Cáete Vale Munición de pistola Que me sobra Pero oye Bueno, de repente de pistola no Solo me hace escopeta ¿Para qué negarlo? Utilizar Llegar la palanca Y que baje de todo A ver Pistolita para que te quiero Recargar Y a tomar por culo Sinceramente Llega un punto En el que el Dr. Sábado No presenta ningún reto En absoluto Bueno, ya habéis visto Que es que me parece una broma Ahora mismo Coño, si tú estás ahí Todo feliz Yo de ti, colega No me acercaría a esto Es un consejo que te doy Yo no me acercaría Bueno, pues si quieres venir Cuidado que te caes Se lo he dicho Le he pisado Pero no me ha querido hacer caso Se ha caído Oye Culpa suya Recarga Siempre viene bien Tener un par de balas Dentro del revólver No vaya a hacer que De repente Me sean necesarias Que no lo creo Pero oye Tampoco cuesta nada Ahí está Vamos tranquilamente Ah, aquí creo que sería Otro gigante Y tenías que coger Y quemarlo Si malo recuerdo Si le dais aquí Se abre la portecita Que hay en medio Se cae y se quema Así como que no quede la cosa Yo creo que te podías Subir aquí arriba Y tirarlo No, eso ya creo Que me estoy flipando yo Creo que simplemente eso Podías coger y tirarlo Ahí dentro Y ya está ¿Qué hay aquí? Granadas Ah, cegadora Mira, eso me viene bien ¿Para qué negarlo? Ahora, cuando hay muchos De las plagas todos juntos La verdad es que viene Bastante, bastante bien ¡Tirolina! No se ve la idea De para qué sirve, ¿no? No se ve No se nota ¿Qué va? A ver, voy a la puerta Para que haga trigger Y me salga el bicho ¡Hola! Ah, no, es que habían dos No me acuerdo que habían dos Seguro que se queda alguno Si le doy Seguro No, ahora mismo no No se cae ninguno Vamos a hacer que se acerquen Creo que si te quedabas mucho Te tiraban Cabe la posibilidad De que eso sea cierto ¿No? ¡Abajo! Por putón Ya, le matara a uno El otro sigue vivo O sea, creo que tenía que matar a uno Realmente todo No sé si te puede coger desde aquí Creo que no O sí Creo que sí que te puede pillar Desde la muerte Ya creo que no funcionaba O algo así Podría usar realmente granadas normales Hasta tocarle a los cojones Que realmente dices tú Se deberían colar entre las Entre las agujeritos que hay ahí Pero oye Da igual, es un juego No le pides más Creo que ya funciona, ¿no? Vamos a ver No sé si va a colar Pero oye, si cuela Mejor todavía Es colgarse Ven acá para acá Majo Niño No Desbloqueado No puedo utilizarse Tenía que matar la mano Creo que estaba seguro ya No me acordaba Voy a esperar a que salga el bichillo No, todavía no No te enfadas todavía Espérate A ver si así te enfadas un poco más Ups Ahí va Para habernos matado ¿Y yo? De hecho creo Creo recordar Que en profesional Si te hace eso te mata Creo No me acuerdo De hecho tampoco recordaba Que tuvieras que coger y esquivarlo Pulsando dos teclas Pero oye Ay Patan la boca Y yo A ver Vamos a subir para arriba Creo que la acción se Medio para Cuando haces eso Pero este Este no le tenía que salir Algo En la espalda Igual que al Igual que al gigante Al principio ¿No? No me acuerdo ya Pero puede ser Ahí está Hola Hola bicho ¿Veis? Lo que le decía yo Lo del revuelver Al final se la cuenta La acaba sacando partido ¿Para qué negarlo? No No tengo nada para recargar Pues que le doy por culo Intenta hacerme algo Para frenar Macho Te estoy esperando Hazme algo Dime hola O algo Que quiero frenarte Ala Au Ay Mierda No me acordaba de esto No sé si hace como habla El puto lío Y le pego un susto Con el cuchillo Como si fuera la gran cosa Lo que le está haciendo No Espérate Voy a hacer una cosa Que curiosamente No te puede coger Mientras estás en la escalera Porque oye Eres inmortal obviamente O sea La escalera es la inmortalidad De toda la puta vida Y quien diga Que no lo tiene Ni puta idea O sea La escalera es la inmortalidad Y punto Ven acá para acá Majo Eso tú coge ahí Eso es Esa es la idea Esa es la idea Colega Esa es la idea Que tú cojas Te distraigas con cualquier gilipollez Y yo mientras te mato El Como os dije El Lo que no voy a usar Bajo ningún concepto todavía Es el azacote Porque se tiene el nombre De salazar Escrito en el Puñetero mango Y punto Porque yo lo valgo Ya está Ha tomado por culo Ya se ha muerto Voy a recargar esto Y saco la pipa Que te me mueres encima Ahí yo Dónde cuenta 15.000 pelas Poco más Y se me queda encima Que tienes que ir con cuidado Hombre Hombre José Luis Tienes que ir con cuidado José Luis Las gigantes Se van a llamar José Luis Ahora Abre Escuchen avistadores Por ahí Al fondo Y si es lo que yo creo Esta parte va a ser Un coñazo tan grande Para mí Porque voy a estar pegando Tiros como un gilipollas Todo el puto rato Pero todo el puto rato Creo que es las catacumbas Estas Las minas Las minas Barra catacumbas Sí Oh por Dios Esta parte está llena 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 de novistadores Es un tremendo coñazo Porque tienes que ir a buscar Un par de cositas Que es lo que pone aquí Las dos luces Tienes que iluminarlas Y cada una está en un sitio Y es un tremendo Y es un tremendo peñazo Simplemente porque los novistadores Aguantan un montón O sea no por nada más Aunque creo que con la granada De luz Creo que los dejabas Hechos mierda Pero bueno No me acuerdo mucho ya A ver Es que voy a llevar a escopeta Todo el rato Es que no No tiene otra manera No tiene otra manera O sea la pistola aquí Es una puta mierda Esto me pasa Con una de las petadas Vale Me voy a meter aquí A tocar la primera luz Una menos Tirva verde Eh Déjame Que te veo Quita en medio Coño Suelta Niño Suelta Coño Suelta Nada Que no le hagan soltarme Es que hay un montón ¿Veis la cantidad De bichos que hay ahí en medio? ¿No lo habéis visto? Hay una cantidad De novistadores aquí Que no es ni normal Es que no me La rana de luz Los dejo atrás Y he tomado por culo Porque si no Esto es un peñazo A morir Me viene uno por detrás Lo peor es que lo sé Bueno uno Quien dice uno Dice los cuantos Yo sé que les he dado En el fondo Yo sé que en el fondo Les he dado Coño Oye Eres un pesado Tío Pero un pesado Por Dios Parecéis las Chicas De vez en cuando Bueno Os parecéis a nosotros Los tíos Cuando vamos a una discoteca Y vamos con hambre De verdad Madre de Dios Parezco una chica En una discoteca Que peñazo De bichos Ala A ver si que se abre Obviamente La puerta estaba Hecha con cera De toda la puta vida No me falta la llave Que no recuerdo Donde está Y ahora Hijos de la gran puta Arded Quita de en medio Quita coño Pesaos Dejadme en paz Como se nota que soy La chica guapa del baile La puta madre Hay un interruptor Pulsalo Hombre claro No te jode Lo voy a dejar ahí Dejadme en paz Espérate un momento Que esto puede salir muy mal O muy bien Una de dos Venga coño Voy a colarme en medio Y si vienen Se morirán ellos solos Con un poquito de suerte Esto me habrá salido bien No podéis entrar Putos Creo que en el límite El límite No me da El salto Ahí Eso es Vale bien Hasta aquí todo bien Todo correcto Tengo que pasar dos corriendo Así que A la corre Había un hueco en medio Y no lo he visto ¿A que sí? Que puede ser Muy probablemente Ay por Dios A ver Se ve que había un hueco Y yo no lo he visto Es que a veces Que no ves el hueco Se supone que hay un hueco Pero no lo ves A ver Es que por lo visto Lo hay O sea No tiene más Tiene que haberlo Pero no lo veo Yo ahí no veo el hueco Lo juro O sea Yo no veo el hueco Es que hay tres Pero no recuerdo Cómo se frenaban Para matarme Para matarme Se paró del medio Creo Si se paró del medio A veces Yo también Soy a veces Un poco cazurro Un poco gilipollas Lo que viene siendo gilipollas Para que negarlo Y se me olvida Que hay palancas Y demás en este juego Que te permiten avanzar Para que negarlo Eso es que no había visto El del fondo O sea Había visto dos No tres Para que lo voy a negar A ver Para mi Insignia real La insignia real Es posible Que se pudiera Mezclar Con la corona Si Corona de los salazar Es toda una pasta Macho Pero una pasta Incluye todas las joyas Y la insignia Cuando la venda Os vais a cagar Y por estas cosas Es mejor esperarte Y venderlo todo Todo junto Ya os digo No perdáis balas Con los novistadores Porque es que No vais a acabar nunca O sea A no ser que os sobre Mucha bala Estéis en Egame Plus Que vuestra arma Deletea A los novistadores De un tiro Es que ni os esforcéis Es que no vale la pena Pensad que hay gente Que se ha pasado Este juego sin arma A cuchillo puro Y ya está Una nota de hada Saluda por el besito Ay Dios mío Es casi imposible Extraerlo Y el mío Eclosionado Yo no digo nada A ver Vamos a comprar Y dejaremos el capítulo aquí Que no quiero hacer Gran cosa más Vender 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 Te va a cagar Cuando venda yo Ahora la corona Vas a flipar 48.000 Me he quedado corto He dicho 50.000 Pero no 48.000 Pero bueno Es igual O sea Ya habéis visto la pasta Que me acabo de sacar En un momento En este juego Te sacas una pasta Y te esperas un poquito Rifle semi-automático Me he quedado sin balas Así que Me vendrá de puta madre Mejorar esto Stryker Más daño por favor Que me va a hacer falta La Broken Butterfly Podría sacarle más potencia A fuego Pero aún no No tengo pasta Tampoco Tampoco Ahora mismo La Broken Butterfly Es muy potente Tampoco hace falta Realmente Pero Si podéis mejorarla Se nota Se nota El daño que hace Tengo una cantidad De hierbas Ahora mismo Que flipas Soy el puñetero El puñetero El camello Del barrio Madre mía Pues vale Vamos a guardar Suscríbete a tus guardados Y lo dejamos aquí chicos Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!